Nosotros, esa ha sido nuestra propuesta de hace dos o tres semanas. Entendemos que el gobierno tiene diferentes otros temas que toman en consideración. Nosotros consideramos que para el nivel de educación, para el nivel de capacidades de salud, para el nivel de laboratorio que tenemos, para el nivel de muestras diarias, para el nivel de la indisciplina, digamos así, de muchas personas, debemos desearar completo. Esa es mi apreciación. Yo creo que el viceministro ha entendido, ahora que está en el lugar, la situación que está pasando no solamente en San Pedro Sula, sino que en el departamento de Cortés. Yo lo entiendo perfectamente y yo estoy conforme y de acuerdo a lo que está pensando. Hemos tenido, por eso, unas reuniones con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para poder analizar desde el punto de vista académico, técnico-científico, qué es lo que podemos hacer. El gobierno no le dice salga, o sea, tiene que cuidarse. Le da todas las facilidades o la información que se tiene que lavar las manos, que tiene que usar mascarilla, que tiene que ser el distanciamiento social, que si no tiene que salir, que no salga, que se quede en casa. O sea, y las personas no hacen caso. No todas, pero muchas personas no hacen caso. Pero eso no es responsabilidad de la policía, no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de la alcaldía, no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, es responsabilidad de cada uno. Yo les hago un llamado. Miren, esto es serio. Por favor, quédense en casa. Y si sale, tome todas las medidas de precaución. Tenemos los espejos en América Latina. Tenemos los espejos en Europa. Tenemos los espejos en Asia. Tenemos los espejos en la potencia mundial, que es Estados Unidos. Y nosotros nos han dicho de mil formas, con mil ejemplos. Si no queremos entender, ese es un problema grande. Pero quiero decirle al final, no recae la responsabilidad en el gobierno o en el gobierno local. La decisión de salir es personal. Y por eso le pedimos que no salga. Estamos un poco tarde, pero siempre estamos a tiempo. Si usted no está contagiado, no tiene síntomas, no salga hasta que se pueda salir y haga lo más prudente. Paciencia, prudencia y humildad son tres virtudes importantes de cultivar en estos momentos de pandemia. Si usted no sale, no hay problema. El cambio empieza por uno, no por el vecino. Si usted cambia, los demás van a cambiar.